Muchos consideran el 2020 como un año perdido. Pero los primeros meses no estuvieron tan mal. Ha llegado el momento. El momento de llevar a la tarjeta Senkosud Mastercard al próximo nivel. Nueva colgate Natural Extract con carbón activado. Más que una crema dental, una experiencia. El compromiso no se detiene. Si escuchas o vivís una situación violenta, llama al 144 para asesorarte. Movistar, Super Noches, Super Sec, el Super Pañal. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Habrá muchos que intenten ser como nosotros. Pero hay un solo Tupperware. Elegí bien todos los días. Elegí Tupperware. Delicioso y liviano. Con vitaminas y con la calidad y sabor a frutas que solo Cepita te puede dar. Nuevo Cepita Fresh. Próbalo a un precio irresistible. Este invierno, hidrata tu pelo con el nuevo Pack Head & Shoulders Hidratación Aceite de Coco. Mira de nuevo. ¿Qué ves? Puedes ver la belleza. ¿Puedes ver la belleza que hay en mi cara? Mira de nuevo.